Hola chicos y chicas, les gustaría saber qué hacer el próximo fin de semana en la isla de Gran Canaria. Aquí te comparto sus principales actividades. El jueves 15 en el Centro Comercial La Ballena a las 7 y 30 repartiendo ilusión. Este mismo día a las 8 de la noche en el Parque San Telmo, la inauguración del Belén Tradicional de San Telmo. También a las 7 y media de la noche en el Barrio Marinero de San Cristóbal, el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. No te pierdas este día la feria artesanal y comercial muy en Navidad. Del 16 de diciembre al 6 de enero puedes disfrutar de lo que es el Mercado Navideño de Garda. Pero lo más importante, por primera vez en la historia habrá una pista de hielo y como siempre la fiesta de flores en toda la calle peatonal. Este día a las 8 de la noche en el Parque Tamaraceite Sur, Belén Viviente Participativo. Los días 16, 23 y 30 de diciembre vive la calle en el Boulevard de Siete Palmas, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. El sábado 17 tiene dos eventos muy importantes. Por una parte tienes el Mercado Navideño de Tamaraceite, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Pero por otra parte los que están más cerca de Aruca podrán disfrutar de su alumbrado navideño. Domingo 18, los que les gustan las fiestas tradicionales, la Romería de los Labradores en Santa Lucía de Tirajana. Hay muchos que no pudieron ver el Mercado Navideño de la Palla de las Canteras, que está desde el Hotel Reina Isabel hasta la Plaza Saulo Torón, porque estaba oyendo. Pero pueden repetirlo, pues el día 18 de diciembre podrán ver este evento maravilloso. El lunes 19 en el Palacete Rodríguez Kegles, inauguración del Mercado Navideño Disco Bolas, a partir de las 5 y media de la tarde y a las 7 de la noche con entrada libre, concierto de Forevers. Los días 20, 21 y 22 en el Parque de Santa Catalina, estreno de D'Artacan y los Tres Mosqueperros. El día 22 de diciembre en el Alfredo Crao, el concierto de Navidad con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Si te ha sido útil esta información, síguenos y compártela para que todos disfruten de estas hermosas fiestas. Hoy nos despedimos con las vistas del Mercado Navideño del Centro Comercial Los Alicios. Te veo en la próxima aventura. ¡Chao!